La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este miércoles el acto de homenaje a los caídos del grupo de regulares número 54. Lo ha hecho en el acuartelamiento González Tablas, una jornada en la que han tenido muy presente al cabo Palacios. En su tercera visita a la ciudad, Robles se ha trasladado al núcleo de regulares número 54, en el que precisamente tenía destino el cabo Germán Palacios, quien falleció cuando estaba realizando maniobras en Polonia. Ha estado a la cabeza de una conmemoración en el patio de armas en la que no ha habido desfile, aunque no ha faltado la entonación del emblemático himno de regulares. El compañero de Defensa, Margarita Robles, ha sido en piedra española orgulloso de ser querida. Con plabura y sin igual, formaré la vanguardia al luchar, y al morir marcharé sin ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!